Quiero que todo sea sexy rock'n'roll Que nadie se entere de nuestros planes Si el mundo está en llamas, en descontrol Bésame antes de que todo acabe Y quiero que todo sea sexy rock'n'roll Que nadie se entere de nuestros planes Si el mundo está en llamas, en descontrol Bésame antes de que todo se acabe Y no sé si moriré joven Tan solo quiero ser leyenda Pasar mi vida de mierda acostado entre sus piernas Consumo tanto dolor que parece que me automedico a aprendizaje Su cuarto siempre fueron aerolíneas Planeamos tantos viajes El indicio de los miedos Sin saber dónde acabamos Eran juegos de atracción La relación parecía Florida-Orlando Mi vida está mal Las sustancias me hicieron mal Sigo con una vida común Sin tratarla de disfrazar Síntoma de esto colmo al erradicar Vicios nocivos que no me dejan estar en paz Y para qué acto como bueno si en el fondo todos somos malos Vivo una vida donde siempre he sido el villano Me satisfazé hacerte daño Me duele no estar a tu lado Y la línea que nos divide es lo único que en común encontramos Arráncame el alma Si nunca te parecí tan buen humano Cambia mi futuro si la cuerda de mi garganta están en tus manos Y quiero que todo sea sexo y rock'n'roll Que nadie se entere de nuestros planes Si el mundo está en llamas y en descontrol Bésame Antes de que todo acabe Ya estoy jugando con mi vida Actuando como un backboy Rompiendo mi alma porque no le importo Quiero que me digas al oído Si me amas son sueños rotos Son rosas y armas Y quiero que todo sea sexo y rock'n'roll Que nadie se entere de nuestros planes Si el mundo está en llamas y en descontrol Bésame Antes de que todo acabe Y sexo y rock'n'roll Sex, sexo y rock'n'roll Sexo y rock'n'roll Sex, sexo y rock'n'roll Sexo y rock'n'roll Sex, sexo y rock'n'roll Sex, sexo y rock'n'roll Sex, sexo Sigo vomitando poesía basura a pesar de los años Aunque no deberíamos sentirnos bien por hacernos daño Sigue siendo demasiado ángel para este pobre diablo Vivo en el paraíso oculto llamado pecado Estoy en la cordillera ante sus caderas Revocando mi carrera Rompiendo lo poco que queda Que causo daño, claro Amo sin miedo, claro Si solo soy un tipo raro Queriendo chocar un auto caro Cariño, vamos a tomar malas decisiones Después abriremos el champán Ninguno de nuestros delitos El alma nos curará Y para qué acto como bueno Si en el fondo todos somos malos Vivo una vida donde siempre he sido el villano Me satisface hacerte daño Me duele no estar a tu lado Y la línea que nos divide es lo único que en común encontramos Arráncame el alma Si nunca te parecí tan buen humano Y cambia mi futuro Si la cuerda de mi garganta están en tus manos Están en tus manos Y quiero que todo sea sexy rock'n'roll Que nadie se entere de nuestros planes Si el mundo está en llamas en descontrol Bésame, bésame Y quiero que todo sea sexy rock'n'roll Que nadie se entere de nuestros planes Si el mundo está en llamas en descontrol Bésame, antes de que todo acabe Sexy rock'n'roll Sexy rock'n'roll, sexy, sexy rock'n'roll Sexy rock'n'roll, sexy, sexy rock'n'roll Sexy rock'n'roll, sexy, sexy Calavera, calamidad, cero Sexy rock'n'roll